El ejército a través de la 105 brigada de infantería continúa realizando estas operaciones en apoyo a la región metropolitana de salud, a la región departamental de salud aquí en el sector de San Pedro Sula, Cortés y específicamente estamos nosotros actualmente apoyando a la región en cuanto a las actividades, diferentes actividades que están realizando. Tuvimos el día D, que fue un día donde nos fuimos específicamente a realizar limpieza y explicarle a las personas de lo que tienen que hacer en su casa para que no se reproduzca el zancudo aedes aegyptis, el transmisor del dengue. Asimismo también estamos colaborando con el hospital Leonardo Martínez, con el Catarino Rivas en ciertas actividades que ellos tienen trasladando camas de un sector hacia Choloma y hacia diferentes sectores donde están ampliando las salas de triaje que ellos tienen para que se pueda dar la atención específica en el sector. También las unidades orgánicas de nuestras 105 brigadas, el tercer batallón de infantería, ha seguido trabajando de cerca con el personal de salud en el sector de Cofradía, en Choloma. El 14 Batallón de Infantería sigue realizando sus actividades de apoyo a CESAL en Santa Cruz de Yohua y en el Progreso Yoro y lo seguiremos haciendo mientras estemos en contacto y sigamos en coordinación con ellos. Ellos nos avisan de las actividades que quieren realizar y nosotros con toda disposición para seguir atacando y seguir reduciendo esos índices que tenemos actualmente de dengue, vamos a seguir haciendo estas actividades siempre en coordinación con la Secretaría de Salud, con la Región Metropolitana de Salud aquí en Cortés. Es la Secretaría de Salud la que tiene todos estos recursos. Bueno, aquí en San Pedro Sula realmente tenemos también la Alcaldía Municipal que ellos tienen su propio equipo que trabajan, se ponen en coordinación, nos ponemos en coordinación con ellos, nosotros apoyamos a la región y la Alcaldía Municipal también anda con su parte, pero estamos trabajando de forma coordinada. Todos ellos tienen equipo de fumigación, equipo de aplicación de BTI, además de eso equipo de enseñanza para las personas que se les olvida qué es lo que tienen que realizar en su casa, todo eso lo tienen, lo estamos conformados en estos dos equipos y se seguirá trabajando de esta forma aquí en el sector de San Pedro Sula. Para la población yo quiero recordarles, estamos en época de lluvia y en esta época de lluvia es necesario estar revisando la casa, si es necesario decir una vez cada semana, pues si lo pueden hacer diariamente sería lo mejor porque sabemos que la enfermedad está, sabemos los altos índices de contagio que tiene y eso pues nos invita a nosotros a estar más de cerca apoyando a la región metropolitana de salud para que las personas también comprendan esta información, hay que limpiar la casa, no hay que dejar tanto tiempo esas pilas con las mismas aguas, si tienen recipientes que acumulan agua, que son los que ya conocemos nosotros, botes, botellas, llantas, cualquier cosa que sea que reciba agua y que la acumule, hay que estarla secando para que no se reproduzca este zancudo y esa es la forma de tener nuestra casa limpia, pero además de eso libre del zancudo, o sea, es el transmisor del dengue.